Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo arancel a la importación de confecciones que, según él, permitirá que pueda dispararse la industria de confecciones en el país. Además, aseveró que este impuesto combatiría el contrabando que es la otra cara de la moneda de la exportación de cocaína ilegal. El pronunciamiento fue hecho después que el ministro de Hacienda José Antonio Campo y Germán Humaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, socializaran el proyecto de decreto de arancel del 40% de las importaciones de confecciones. El Ministerio de Comercio reveló un informe dejando ver que las importaciones crecieron en un 43,1% en 2021 frente al año anterior, principalmente por mayores compras de blusas, camisetas, lo que contribuyó a la variación del 7,1 puntos porcentuales. Además, en este documento explican que para julio de 2022 la tendencia en las compras externas del sector aumentó en un 42,6% en relación con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento fue explicado principalmente por las mayores compras de trajes, conjuntos y chaquetas para damas o niñas, que contribuyó con 8 puntos porcentuales a la variación. El representante a la Cámara, Andrés Forero, dijo en su cuenta de Twitter que a Gustavo Petro no le bastó con poner impuesto del 10% al chocolate, salchichas, mermelada, hamburguesas y un largo, etc. Agregó que ahora impondrá el impuesto del 40% a importaciones de ropa. Volvió la fallida política de sustitución de importaciones, dijo el representante.